Atrás, en Kenia, oímos una historia de una satanista que convocó a todos los satanistas en el África para una convención de todos los satanistas en el centro de convenciones en Nairobi, en Kenia. Y vino satanistas de todo el continente de África y de muchas partes del mundo también. Y durante aquella semana la hija de esa señora se enfermó. Y estuvo mal, 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 mal. Y cuando la niña estaba terriblemente mal, a punto de morir, la servienta de la señora satanista, porque los brujos en África, oh, my friend, tú no has visto todavía el poder en una dimensión mucho más grande de lo que es el poder de Dios todavía, ni has visto es el poder del diablo revelado delante de tus ojos todavía. Porque no vayas a creer tú que el diablo y sus demonios, usted puede hablar de cualquier manera que usted quiere o reprenderlos de cualquier manera que usted quiere. Ellos tienen poder. Unos les trataron de echar fuera a los demonios y llevaron una mano de palo, dice la Biblia en el libro de Hechos, que salieron corriendo. El diablo sabe quién tú eres, si el poder que tú tienes en Cristo, o el poder que tú no tienes, o el que tú dices que tienes. Si no tienes el poder y la capacidad de Dios para entender el discernimiento espiritual, no has visto todavía delante de los ojos brujos ponerse delante de las palmas, de las palmeras y hacerse doblarse delante de ellos. Nosotros vimos un poder demoníaco en India, extraordinario, que usted no puede tener idea. El diablo sí tiene poder, pero Jesús tiene todo el poder. El diablo tiene poder, pero Jesús es poderoso. Él es el Dios Todopoderoso. Y esa mujer hacía que las palmas, las palmeras se doblaban delante de ella. Y la serviente de la mujer satanista le fue a ella y le dijo, ¿Usted se recuerda, señora, aquel hombre, pastor, que vive al lado de mi casa? Sí. ¿Usted se recuerda que usted me encargó de hacer trabajos de hechicería y voodoo, y satanismo, y brujería y todo para matar a él? Sí. Pues él está mejor cada día. A él no le hacen nada. Todos los trabajos y toda la brujería y toda la diablayada que le hemos llamado contra él, y toda la sangre, todos los sacrificios, está mejor el hombre. Pues yo estaba pensando, ¿quién sabe a lo mejor? Yo pienso, usted es la madre, una madre hace todo por sus hijos. Ya que todos los demonios que usted ha invocado toda la semana, no ha podido sanar a su hija. ¿Qué tal? Yo pienso, lo mejor, ¿quién sabe? Yo no sé. Yo pudiera ir a hablar con este hombre y él venir a orar por su hija. Ya no lo hemos podido matarlo, a lo mejor él tiene mucho más poder que nosotros. La mujer se le dijo, ¿cómo es posible? Es que ese es el problema suyo, la hija es suya. Si la hija fuera mía, yo buscaría ayuda en cualquier lugar y de cualquier manera. La mujer sin Dios. Yo iría al pastor, si no quería ir, prometo. Después de dos días, la hija estaba a punto de morir. El satanismo no llamó a la servencia, ve a buscar a este hombre. Ve a buscar a este hombre, porque ya que los diablos ya no han podido ser, a ver si el Dios ese de los cristianos lo hace. Y cuando ella llegó para buscarlo, estaba listo, vestidito, con su biblita bajo el brazo. Oh, él no conoce corbatas Pierre Cardin, no. Oh, él no tiene zapatos Floreshen, no. Él no tiene un traje italiano o Pierre Cardin. Él no ha ido a un colegio o a una universidad, o tiene un Ph.D. o un doctorado, o sabe de homilética, hermenéutica, piensa que es una marca de un carro. Pero él tiene mucho más poder que todos nosotros puestos aquí juntos. Él tiene más unción de todos nosotros puestos juntos. Él conoce a Dios más que cualquier uno de nosotros que estamos aquí juntos. Porque él ha tratado al diablo cara a cara todos los días, diariamente, y ha visto la gloria y el poder de Dios. Brujos que hacían que Palma se curvara delante de él, se han convertido. Satanistas que hacían aparecer y desaparecer personas delante de él, se han convertido. Tú no has visto todavía el poder del diablo revelado en un país. No lo has visto, hermano. El diablo es real. Es real, tiene un poder real, tiene un reino real. A veces usted dice, oh, el diablo me trae de arriba a abajo. Tal vez el diablo no te conozca a ti. El diablo solo conoce a hombres de Dios y mujeres de Dios que le hacen daño. ¿Usted cree que el diablo conoce a todos los cristianos de la faz de la tierra? Es imposible. Él solo puede estar en un lugar de cada vez. Él solo conoce un nombre de una persona de cada vez. Él no es onisciente, no sabe todas las cosas. Él no es onipotente, él no tiene todo el poder. Él no es onividente, él no puede ver todas las cosas. Y él no es onipotente, no puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Él es limitado. A los hermanos, a mí es bueno, a mí es de los que hace, hermano. El diablo me trae de arriba a abajo y yo pienso conmigo, pobre hermanito. Si el diablo ni lo conoce. El diablo manda algunos demonitos chiquitos para tentarte a ti. Para él enviar potestades es para derrumbar hombres de Dios. Y cuando el diablo mismo va en persona, como él fue en India, delante de nosotros, en persona, como yo prediqué el jueves. Entonces, es porque tu nombre está escrito en el infierno y él personalmente quiere acabar contigo. Nosotros tuvimos el privilegio, el privilegio, y la honra y el honor que Dios nos dio del diablo ir en persona en India a los tratar de matar. Porque él no confió en ninguna tarea, a nadie. Damaris lo dio, mi esposo, en el don de discernimiento. El Espíritu lo dio al lado izquierdo de la plataforma, con la cara con un dragón. Y Damaris dijo, you take it easy, no tengas miedo de nada. Delante de la plataforma está una hilera de ángeles con su espada desamañada, y la sangre de Cristo está allí. Una cinta roja alrededor de la plataforma. No hay mayor privilegio do que el diablo conocerte a ti y escribir tu nombre en el infierno. Yo recibí un email de la iglesia de Satanás de São Paulo. ¿Sabe lo que ellos dijeron en el email? Tenemos dos hombres de Dios, de los más grandes que Dios está usando en Brasil. En la punta de lo pentagrama, que es el símbolo de Satanás con las velas negras. Uno, ya cayó de la gracia. Ya adulteró con su secretaria, el líder más grande que Brasil, ya tú. Ellos saben quién son. Ya cayó de la gracia, vivió con su secretaria, ahora dejó la secretaria, y tiene otra. Porque cuando la otra, la amante, deja de ser la otra, y ella es la tuya, perdió el encanto. Perdió el encanto. Entonces ya tiene otra. Grande escritor, gran hombre de Dios, 25 años de ministerio. Ya volvió al ministerio sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin humillarse. No va a ir lejos, porque va a volver a caer. Y el email de San Pablo decía, tú, Josué León y este hombre, lo estamos orando y ayunando para destruirlos. Porque el día que destruimos a ustedes dos, lo vamos a barrer Brasil de punta a punta. Uno ya lo destrozamos, falta uno. Oh, my friend, y yo tomé el email y puse la mano con el aceite y dije, diablo, yo te reprendo de la sangre de Jesús de Nazaret. Yo te reprendo, diablo, yo no he caído, no caigo, y no caeré nunca, porque estoy cubierto de la sangre de Cristo. Y el poder de Dios está sobre mi vida. Y no habrá nada y nadie que podrá nos destrozar. Aleluya, ni iglesia del diablo, ni satanista, ni potestades, ni gobernadores, ni nada y nadie. Este es el mayor honor que un hombre puede tener. Yo no quiero ser famoso, ni ser grande y el nombre conocido. No, 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 yo quiero que el diablo me conozca. A ver, arráncale, a ver lo que trae, porque yo sí traigo mucho. Aquí está. A ver lo que trae, como dicen los mexicanos. A ver, encuadrate, arráncale. Yo sé que el diablo ha tumbado a hombres. Oh, yes, I know. Pero ni todos somos iguales. Hay hombres que aman a sus esposas como yo amo a Damares, que honran a sus hijos como yo amo, que se guardan en los cuartos del hotel, que se guardan los aviones, que se guardan en todos los lados, en todos los momentos, en toda la hora. Hoy yo sé que él está detrás de mí, pero se va a cansar de estar detrás de mí. Mientras tú no le das brecha, y este hombre estaba listo para ir con la serviente de la satanista. Y él puso su biblita bajo el brazo. Oh, hombres de Dios tremendos ahí en África, hermanos. Y cuando él llegó, estaba lleno como de ocho o nueve mil, ocho o nueve mil personas, lleno el Convention Center, lleno de satanistas de África, de brujos, de de vudú, de sacerdotes, del diablo, de todo el mundo de África. Y él llegó con su biblita y la gente le iba abriendo camino. Como dice en Brasil, abre alas, abre alas porque estás llegando. ¿No es así? Abre alas, ábrelo. Abre, ponte a un lado porque estoy llegando. Y este hombre llegó despacito con su biblita en la mano. Fue entrando despacito y se fue abriendo el lugar. Y mientras la serviente lo fue a buscar, la hija de esta satanista murió. Y la diabla hallada gritaba al diablo. Y la diabla hallada hablaba al diablo. Porque el diablo puede sanar y él sana a través de la brujería, pero él no puede nunca resucitar a alguien de los muertos. Este poder pertenece a Dios solamente. Aleluya. El diablo realiza sanidades, es cierto. Cuando alguien va a una brujería, a una hechicería en Brasil, son sanados. Es verdad. El diablo lo hace, pero su poder es limitado. Su poder es limitado. Él no puede resucitar a nadie. Ese poder pertenece a Dios solo. Cuando llegó el hombre de Dios, la niña estaba muerta. Ya la madre le miró a él, dijo, ya nada más se puede hacer. Y él miró a la madre y le dijo, tu Dios no puede hacerlo, pero yo conozco a un Dios que puede hacerlo. Ponte a un lado y verás la gloria de Dios. Él tomó a esta niña de creo que eran siete añitos de edad, la levantó para arriba y oró y dijo, Dios todopoderoso, que sepan hoy que tú eres Dios como Elías oró en el monte allá arriba con los 450 profetas de Baal. Que sepa hoy en Kenia y Nairobi que tú eres Dios, que no hay Dios sobre toda el África y todo el mundo como Jehová, Dios de los ejércitos. Traiga el alma de esta niña de regreso a ella. Devuelve el alma de esta niña de regreso a ella. Oh hermanos, la gloria de Dios descendió sobre este hombre y él oró y de momento los deditos de ahí empezaron a moverse, las manitos de ahí abrió los ojos y saltó y el Señor lo levantó de la muerte y nueve mil satanistas se arrodillaron y dijeron, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, ¡solo Jehová es Dios! ¡Aleluya! Solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, ¡yes! ¡Glomínica! Solo Jehová es Dios, ¡Aleluya! ¡Glomínica! 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 Solo Jehová es Dios, ¡Aleluya! ¡Oh! Este lugar está lleno de la gloria y del poder del Espíritu, ¡Aleluya! ¡Glomínica! ¡Aleluya! Si hay enemigos y visibles, si hay potestades demoníacas, ¡Si lo hay! El diablo antes de llegar a un lugar donde vamos a la cruzada, Dios ya está ahí primero, él tiene que ir hasta allá, Dios ya está allá, ¡Oh, my friend! En cuarto lugar, hay necesidad de alistamiento en el ejército de soldados jóvenes, de hombres decididos, de hombres y mujeres diferentes, capaces de entender y de discernir el tiempo que estamos viviendo. Cuando fuimos a México en 91, una hermana en uno de los centros de fe de México, una iglesia muy grande, tuvo una visión y dijo, el diablo vino a México para matarte a ti y matar a Cátria, Cátria recién nacida, tenía seis años, mi angelito precioso. Y ahí vino al hotel esta mujer, esposa de un pastor y dijo, él está en el centro de brujería en Oaxaca y ha ordenado a los demonios para matarte en México. Cuando fuimos a Cuernavaca a ministrar y regresamos por la carretera, paramos en un lugar para comer porque había predicado y tenía debilidad, tenía hambre y paramos para comer y cuando pasamos después de 30 o 40 minutos había un autobús y dos carros abajo de una barranca, ¿se dice barranca? que había caído en un desfiladero para abajo y el autobús estaba arriba de los carros y explotó el autobús con los carros. Yo dije, Dios mío, guarda nuestra vida cuando llegamos en la puerta de nuestro hotel en México de Efe. Un pastor estaba allá y levantó su mano y dijo, así dice el Señor, sin saber nada, el accidente que acabas de ver en la carretera de Cuernavaca a la ciudad de México era para ti. el diablo lo preparó para tú estar tú y tu hija y el pastor debajo de los dos carros con el autobús arriba. Oh, hermano, me para los pelos, hermano. El diablo es real, pero Dios es mucho más real que él. Oh, aleluya, venceremos siempre. La sangre de Cristo nos guardó, el poder de la autoridad de Dios nos guardó. El diablo va a investir siempre contra ti. Oh, yes, él va a venir de día y de noche y de día y de noche a mandar a sus demonios. A veces el diablo no conozca a alguno de ustedes, pero los demonios sí te conocen. Y a la medida que creces espiritualmente y empiezas a ganar almas y orar, ayunar, entonces ellos hablan directamente con el jefe, hay que acabar el fulano este. Mientras estás sentadito en la banca de tu iglesia, no evangelizas, no ganas almas, no ayunas, no oras, tranquilo, el diablo no tiene por qué preocuparse contigo. Los demonios, a veces el diablo no conozca a alguno de ustedes, pero los demonios sí te conocen. Y a la medida que creces espiritualmente y empiezas a ganar almas y orar, ayunar, entonces ellos hablan directamente con el jefe, hay que acabar el fulano este. Mientras estás sentadito en la banca de tu iglesia, no evangelizas, no ganas almas, no ayunas, no oras, tranquilo, el diablo no tiene por qué preocuparse contigo. Pero levántate y verás, levántate y hay una oración y ganar a tus familiares y a tus vecinos para ver si el diablo no manda a alguien personalmente a acabar contigo. esto es real, se enfermó de una manera extraordinaria. Yo me enfermé el día siguiente de gastroenteritis, infección en el lígado y en el intestino de lo que había comido en la carretera. Seguro que el diablo dijo, si yo no te mato, yo te enfermo, pero de cualquier manera yo te destrozo. me quedé tres días sin comer, sin tomar agua, solo en el suero. Después de hablar con Damaris, Damaris dijo, si quieres cancelar la cruzada y regresar a los Estados Unidos, lo que tú haces yo te apoyo, la decisión es tuya. Hermano, yo tomé el teléfono tan cierto como Dios vive. Yo tomé el teléfono de cuando existía Panam, ahora no existe más. Yo levanté el teléfono de la Panam para llamar para cancelar la cruzada. Cuando levanté el teléfono para poner los vuelos, primero hacer los vuelos, después cancelar la cruzada y regresar. Cuando levanté el teléfono, oí la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios habló dentro de mi corazón. Dijo, no es posible. Tú tienes pecho de hierro. Tú tienes pecho de bronce y de hierro. Nunca te vi recuar delante de nada. Vas a cancelar la cruzada porque estás enfermo y débil. Yo soy Jehová, Rafa. Jehová, tu sanador. Jehová, que te sana y que te restaura. Yo colgué el teléfono y dije, ok, muy bien, vamos a ver entonces. Yo me voy a levantar por fe. Yo tenía suero aquí y suero aquí con una cosequita. Yo me levanté temblando y Damaris me ayudó. Dijo, Damaris, oré al Señor, ayúdeme a llegar hasta la puerta. Si yo camino y llego hasta la puerta, y toco la puerta, estoy sanado, el Señor me sana. Seguimos la cruzada. Ella me levantó, cada recén nacida, y yo fui temblando, estaba vomitando, tres días vomitando, débil, nada paraba mi estómago. fui caminando, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Jehová mi healer, mi healer, mi healer, mi healer. Cuando yo de un paso, dos, tres, antes de yo tocar la puerta, I was healed. Estaba sanado completamente. Saqué los solos del brazo, me vino la fuerza, me vino el poder, me vino la autoridad. Esta noche fue una cruzada en la casa del alfarero. Había ocho mil gente esta noche. Fue la gloria, el derramamiento del poder y de la autoridad de Dios. Como no tienes idea, el diablo podrá atacarte, pero él huirá en la palabra, él huirá en la sanidad de Cristo, él huirá en la sangre de Cristo, él huirá siempre. Dios te llamó para vencer. Oh, my friend. Dos días antes de terminar la cruzada, una hermana con su esposo pasó toda la noche orando y tuvo una visión y vio un principado en el infierno con un ojo solo en el medio. Tenía un papel en la mano con el nombre de Josué, Damares y Catherine. Y dijo, todavía no terminó. El diablo todavía quiere destruirte. My friend, aquella noche oramos y ayunamos. Yo dije, diablo, quien tiene que salir de México eres tú, no yo. Quien está estorbando eres tú, no yo. El perdedor aquí eres tú, no yo. Todo el mensaje fue, es tiempo de México, es tiempo de México, es tiempo de México. No recuamos un minuto, no regresamos para atrás un minuto, quedamos en la brecha. Cuando nosotros empezamos a contrabandear Biblia en los países comunistas, oh, éramos jovencitos. No teníamos nada que temer, nunca tuvimos miedo de ningún hombre. Mi padre me enseñó una vez un hombre por más grande que él sea, por los brazos más musculosos que tenga, el corazón de él es del mismo tamaño del tuyo. Tú no tienes miedo. No teníamos nada No teníamos nada de él. No teníamos nada Gracias por ver el video. ...de temer a nada, solo me dijo, teme a Dios, porque este sí, te podrá destruir el cuerpo y mandarte al infierno. Tema a Dios. ¡Tema a Dios! Nada más. Hemos cruzado fronteras, hemos cruzado aduanas, hemos dado 18 veces la vuelta alrededor del planeta. Oh, my friend. Hemos estado en lugares peligrosísimos, hemos estado con primer ministros, con presidentes. Nuestra cruzada en Ghana, este año en agosto, tenemos una cita con el rey de Ghana y el primer ministro. El Señor nos ha dado contactos extraordinarios, lugares peligrosos, o hombres presidentes, o primer ministro de destaques, o aquí en Mastro, en cualquier lugar. Dios es igual, el poder de Dios es igual, la autoridad de Dios es igual, su nombre es igual, los doles es igual, el poder es igual, el ministerio es igual, la autoridad es igual. O sea, sea donde quiera que vamos, Él está ahí antes. Él no fallará nunca. Quinto lugar, hay que pelear la batalla de la fe, y hay que ganar la batalla de la fe. Cuando tú peleas, tú peleas para ganar, tú no peleas para pelear solamente. Los Estados Unidos estuvo en el Vietnam por muchos años, más de 60 mil muchachos murieron en el Vietnam. Fue la guerra más necia que los Estados Unidos ya tuvo, ¿sabes por qué? Porque Estados Unidos no estaba en el Vietnam para ganar, estaba para hacer la presencia sola. Por eso perdieron. Por eso Vietnam del Sur se tornó comunista. Por eso todo el Vietnam se tornó comunista. Por eso lo que es, todo lo que es Vietnam, Hanoi, la capital de Vietnam, porque apoyados por China y por la Unión Soviética, iba a ser la tercera guerra mundial. Estados Unidos estaba en el Vietnam para hacer presencia, no para ganar. Cuando estás en una guerra no para ganar, salte afuera. Es igual a la final de la Copa del Mundo, la final para no tener un ganador. Estás en la final para ganar. No estás en la final para hacer presencia, estás para ganar porque todo el mundo te está mirando. Nosotros somos llamados a ganar, somos llamados a poseer, a invadir, a destrozar el poder del diablo. Hubo un chico en Brasil, él sabía, él era un satanista, vivía en los cemeterios en Río de Janeiro. Me escapa el nombre de él, pero era el que hacía en la... Si el programa de la televisión en Red Globo, de Sitio de Picapau Amarelo, Sabugo, no me acuerdo el nombre de él. Él era satanista, ¿sabía dónde él vivía? En los cemeterios, él comía carne humana. Cuando la gente moría, él iba a la noche, abría los túneles y comía carne humana. Pero una vez, bendito sea su nombre, llegó la luz de la salvación para su vida. Porque la misericordia de Dios es tan grande que salva al más perdido, al más caído. La misericordia de Dios es tan grande, pastores. La misericordia de Dios es tremenda. Un día él vio un sepelio, ¿sepelio se dice? Un sepultamiento, ve, ya mejoró mi español, ¿viste? Y la gente, en vez de llorar, la gente alababa y cantaba y dijo él, pero esa gente está loca. Al vez de estar llorando, tienen una arpa en la mano y alaban y cantan. Y en vez de estar llorando para alguien que murió, es que gente más rara. Porque estamos sepultando a una hermana cristiana, que había dormido en Cristo. Nunca diga que un cristiano murió. Nosotros no morimos. Nosotros dormimos en Cristo. Porque vamos a despertar en la primera trompeta cuando sonar, nos vamos para arriba. Nosotros no morimos. Los impíos mueren y son sepultados. Nosotros dormimos. Y vamos a descansar. Y a la noche fue, que el Señor te reprenda, diablo. Y a la noche fue. Y cuando le abrió el túmulo, y él puso la mano para rasgar la carne de esta señora, que era una hermana en Cristo. Para comérsela. Que el Señor te reprenda, la sangre de Cristo está en este lugar. El diablo es que el Señor te reprenda, la sangre de Cristo está en este lugar, te dije. El diablo se puso detrás de él. Y le dijo, no toques a esta mujer. Eso está en el testimonio de él. Él conoció la voz del diablo como tú y yo conocemos la voz de Dios. No toques a esta mujer. Y él dijo, ¿por qué no la toco? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes todo en el cementerio para hacerlo, ¿por qué tienes que tocar a esta? Porque quiero a esta. Acaba de morir carne fresca. Los satanistas comen carne humana, toman sangre humana para recibir poder. El día del Halloween es el día que más los satanistas matan a los niños en los Estados Unidos y en el mundo entero. Todos los niños que usted ve en una caja de cartón de la leche, niños desaparecidos, fueron asesinados por los satanistas en este país. Yo quisiera tener tiempo para hablarte de esto. Y él dijo, es esta. Y él dijo, esta, esta. ¿Por qué no puedo comer? Porque ella, porque ella, ella no es mía. ¿Cómo que ella no es tuya? ¿No me has dicho que todo es tuyo? Si ella no es tuya, ¿de quién ella es? Ella es. Ella es. El diablo no va a decir desde Jesús. Él no puede mencionar el nombre de Jesús. Ella es. Ella es. Ella es del hombre de blanco. Del hombre de blanco, maldito. ¿Por qué no dices el nombre? Porque no seas cobarde. ¡Diga el nombre! Ella es. Ella es. Del. Del hombre de blanco, dijo. ¿Y cuál hombre de blanco? Porque la brujería y el satanismo en Brasil es de los brasileños. Pregúntele. Se refiere a ellos del hombre de blanco. No puede mencionar Jesús. Es. Del hombre de blanco. ¿Y quién es este hombre de blanco? Ya. Pregúntele preguntas. Va otra. Otra gente. Deja esa mujer ahí. No te voy a decir que él es el hombre de blanco. Y la voz del Espíritu Santo habló al corazón. Dios es misericordioso. ¡Aleluya! Hermano, está ahí su testimonio. Él oyó la voz de Dios. Están terriblemente impecados y perdidos. La voz del Espíritu Santo le dijo. Dile a él que su nombre es Jesús de Nazaret. Dile a él que su nombre es Jesús de Nazaret. Él se volteó al lado y dijo. Ella es. Cérame esta puerta, hermano. Esta puerta, cérame. Por favor, porque me está entrando un aire por aquí. Lo estoy sintiendo aquí. Es peligroso. Cérame ahí, hermano. Por favor, porque la puerta ahí atrás, esa puerta debe estar abierta. Sí estaba, ¿verdad? Abierta. Ya la traza. Ahí está. Cuídate. Te entra un aire frío. Tú sudado. Goodbye, see you. Tiene que tener sabiduría. Así murió un evangelista muy famoso. Fue una cruzada en Canadá bajo nieve. Tomó el avión y fue a la ciudad de México a predicar con ningún calorazo. Le dio una estafa. Y cayó muerto el otro día. Gotta be wise. Nunca predicadores. Si ustedes no saben eso, nunca pongan un ventilador detrás de ti cuando estás predicando. Porque solo vas a predicar el último sermón de tu vida. Porque vas a morir de puntada neumonía. Nunca se pone un aire contra ti. Nunca. Ni atrás ni a los lados. Sudas y bajas al mismo tiempo. Esto. Pero no pones nada atrás de ti. No lo hagan eso nunca. No lo vayan a hacer. Y él miró al diablo por la espalda y dijo. El hombre de blanco por acaso es Jesús de Nazaret. Cuando le habló yo Jesús. No. Diga este nombre. Este nombre. No. Y desapareció del lugar y hasta hoy no se sabe donde él está. Why? Porque él no puede oír el nombre de Jesús. Él no puede oír el nombre de Jesús. Y el chico se convirtió. El chico fue a buscar una iglesia. Nació de nuevo. Y hoy predica el testimonio de la palabra. La próxima vez que el diablo venga con una de las armas de la culpa. A recordarte a ti de la culpa. Y decirte que lo que tú fuiste es en el pasado. Todo lo que tú tienes que decirle. Porque la culpa es un gran arma que el diablo usa contra la iglesia. Tú fuiste esto. Y tú fuiste el otro. La próxima vez que el diablo venga y te diga a ti. Lo que tú fuiste es en el pasado. Todo lo que tú tienes que decir. Lo que yo fui. Está perdonado. Lavado. Santificado. Y olvidado. Yo fui. Y para Dios como si nunca hubiera sido. Ok diablo. Tú me recuerdas a mí de mi pasado. Y para Dios como si nunca hubiera sido. 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 ¡Suscríbete! ¿Tú quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro? ¿Acaso te hayas olvidado? ¿Quieres que te recuerde a ti de tu futuro? Yo brillaré con Cristo, pero tú estarás quemando en el lago de fuego para siempre. ¿Me recuerdas a mi pasado? Yo te recordaré a ti de tu futuro en caso que te hayas olvidado. Esta es la victoria nuestra. Este es el poder nuestro. Esta es la autoridad nuestra. ¡Esta es, aleluya, la bienaventuranza! ¡Aleluya! Viviremos con él eternamente. ¡Esta es, aleluya! Algún día delante de él, todos los gobernadores estarán delante de él y tendrán que arrodillarse delante de su presencia. Allá yo quiero ver Fidel Castro. ¡Oh, yes! Quiero ver él doblarse, Stalin, Lenin, Marx, Gorbachev, everybody, Che Guevara. ¿Ves? Pero lo van a decir. Jesús es el Señor. Cuando todos los enemigos digan que Jesús es el Señor, el Señor va a decir muchas gracias. Ahora apartados de mí, malditos, para el fuego eterno, destinado al diablo y a sus ángeles. Pero antes que te vaya, vas a confesar que yo soy el Señor. ¡Que yo soy! ¡Aleluya! ¡La autoridad absoluta del universo! ¡Meu nombre es Jesús Cristo! ¡Aleluya! Ya terminé la introducción del sermón. Ahora voy a predicar. Gloria a Dios, no me provoques. No me provoques que te dejo aquí el Pastor Vicente predicando porque yo tengo que irme. Sexto lugar y último lugar. Hay que tener entera consagración. Hay que tener una consagración extraordinaria. Y saber que cuando vas a países como India, como África, como Japón, como Francia, que es difícil predicar. Uno porque son países llenos de demonios, de diablo, otros materialistas, otros intelectuales. Cuando vas a países y cruzas fronteras, tienes un vacío aquí que pasa en tu estómago, que pasa de fronteras a fronteras en continentes. Y entras en una otra esfera espiritual contra otros demonios y potestades. Dios me dijo algunos años atrás, cruzadas chicas, demonios chicos. Cruzadas grandes, demonios grandes. Cruzadas pequeñas, demonios pequeños. Cruzadas grandes en países difíciles, potestades grandes, demonios grandes. Cruzada en India, más que demonios grandes, más que potestades grandes. Vas a tratar con el mero mero que te va a esperar ahí. Es lo que vimos en India. Puede venir el día que quiera y cuando quiera. Termino con esto, hermano. Termino con esto. Cuando fuimos al Panamá. Tal vez usted o yo, tal vez no, no lo sé. Cuando fuimos al Panamá, en nuestra cruzada en Panamá. Los satanistas dijeron al pastor que estaba organizando la cruzada. Vamos a destruir a Josué y León cuando él venga. Ahí el pastor me llamó de allá, el doctor Hermes Espino. Los satanistas están aquí y dicen que te van a matar. Y dije, no me digas. Ellos están en todo el mundo. Deja a ellos ahí. Pon a la gente a orar y los diáconos a orar y a ayunar. Y eso es todo. No se preocupe con ellos. Cuando yo llegué. Dos hermanos a mi izquierda. Dos hermanos a la derecha. Dos adelante. Dos atrás. Cubre la espalda. Cubre ahí. Cubre acá. Un momento, hermano. Esto de guardaespalda es para el amigo allá de Roma. Yo no. Yo vengo en la sangre de Cristo y en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no necesito eso. No, 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 no. Yo no. Yo no soy los grandes predicadores en Estados Unidos, entre comillas. Que tienen guardaespaldas. Y hacen shows y echan su saco de su traje para hacer show. No, 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 no. Ellos tienen 16 guardaespaldas. Porque tienen mucho dinero. Como si fuera el presidente de un país que subiera segredos de Estado. Porque un predicador con guardaespaldas es la mayor vergüenza que puede existir. Él subsistima la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no te puede guardar. ¿Quién te puede guardar entonces? ¿No es que un hombre te va a parar la bala con una mano y te la va a poner en el piso? Los grandes predicadores of America. Vamos a ver en aquel día quién fue grande y quién no fue grande. We shall see that day. Mira hermanos, esto a mí no me gusta. Pero hermano, la responsabilidad es nuestra que usted regrese vivo. No señor, yo no trabajo para ti. Yo trabajo para ti. Yo recibo un salario tuyo. No, no, entonces tú no eres responsable por mí. Quien es responsable por mí es Dios. Yo voy a regresar vivo y no voy a salir vivo de Panamá. Si he salido vivo de los países comunistas, los países árabes, de la Unión Soviética, del mundo entero, no voy a salir vivo de Panamá. Donde quiera que íbamos había los hermanos mirando, cuídale aquí, cuídale allá. Ya, 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 ya. Como dice el cubano, para cosas de la pobería, chicos. Toda la semana los satanistas nos desafiaron y hablaron y nos desafiaron. Perro que ladra, no muerde. El perro chingo agüita, wow, 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 wow. Sí, ya, acabó. El perro que ladra mucho no muerde. Pero si tú entras en una casa y él está calladito y viene dando vueltas, salte, escápate porque te va a agarrar el garrón. Bien. El diablo es too much talk. El diablo habla mucho, dice mucho, hace mucho show y mucha grandeza. Y a la mera hora, cae fuera. Porque él no soporta la sangre en nombre de Jesús. Only talk. Blah, blah, blah. ¿No se desafiaron? No, hermano, los amenazaron. Usted no tiene idea, hermano, durante todas las semanas. Oh, tranquilo. El último día, yo recibo una llamada al cuarto del hotel. Hello. ¡Aló! No, un hombre con una voz tremenda. Usted es el doctor Elion. No, una voz, hombre, parecía Pachovilla. Una tremenda voz, parecía General Carranza. Pachovilla, una vozota de hombre. A ver, a ver, a ver, arráncale. Muy hombre. Pues vamos a ver. Usted es José Elion. Así es, yo soy José Elion. Pues yo quiero saber si usted va a estar esta tarde al terminar la cruzada. Sí, yo voy a estar. ¿Sabe quién está hablando? Y dije, no, no sé. Pues debería saberlo. Y dijo, no sabe quién es. Y el Espíritu de Dios habló conmigo y dijo, José, tú tienes el gran privilegio. De hablar con el cabeza de los satanistas de todo Panamá. El hombre que habla directamente con el otro que tú ya sabes. Entonces yo sí tomé el teléfono. Yo sí sé quién usted es. Y a mí no me importa quién usted es. Y ni la vocecita esa de muy gallo que usted tiene. Porque usted puede cantar. Y por más que usted cante. Puede cantar lo que usted quiera. Pero en terreno de gallo viejo, experiente, como este que está aquí. Usted no lo va a hacer temblar. Puede levantar la voz que usted quiera. ¿Qué usted está diciendo? Estoy diciendo que no tengo miedo de ti. Y me dijo él. Debería tenerlo. Dije, no, al contrario. El Dios mío destrozó el tuyo en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó de los muertos. Le aplastó la cabeza. No me hables de esto. No te hablo de esto. No, que muy muy. Pues quiero verte cuando llegas. Él dijo, pues ahí voy a estar. Casi que entro en la línea del teléfono. Y yo. Y él dijo, vamos a ver. Y yo dijo, pues vamos a ver. Arráncale, ve lo que trae. Cuando yo llegar, tú me buscas. Cuando yo llego al culto. No, hermano. Lleno de diáconos al carro. Cubre la espalda. Izquierda. A la derecha. Delante. Atrás. Oh my God. ¿Qué pasó? Tiene seis satanistas adentro de la iglesia. Uno en cada rincón. Cuatro. Y dos sentados en el medio. Y los que están al lado de los rincones hacen así. Invocando al diablo. Parece Michael Jackson. Invocando al diablo. ¿Ves cuando Michael Jackson lo hace así para atrás? ¿Así? Todo lo que es para atrás en reverso es del diablo. Es satánico. Todo lo que él hace es alabando a Satanás para atrás. Eso es lo que él hace. Y dijo el diácono. Y hay dos. Y uno de ellos tiene una voz. ¡Ota! Tiene una voz. Este es el mero mero. Vamos a ver. Ahí yo le dije al diácono. Pobrecito. Le dije. Llévame adónde está. Está allá, hermano. Allá en el medio. ¿Allá dónde? Allá. ¿A dónde allá? A ver, llévame. ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Ve usted? Está allá. Diáconos. Diácono. No, hombre. Diáconada que tenemos hoy. Pues yo fui. Oré al señor Cumbremento Sander. That's it. Y llegué delante de él. Él estaba haciendo así. Invocando al demonio. Yo llegué delante de él. Puse la mano en el hombro. Aquí yo estoy. ¿Tú no querías hablar conmigo? ¿No querías estar buscando allá afuera cuando yo llegara? ¿Por qué viniste a esconderte aquí en el medio del pueblo, Cristian? Aquí yo estoy. ¿No querías hablar conmigo? A ver. Me miró a mí con una cara. Imagínate. Jefe de los satanistas. Él no solo tenía demonios. Él tenía muchos demonios. Tenía legiones adentro. Y seguía haciendo así. Y yo dije. Tú para de hacer esas cosas que me dejan nervioso. ¿No querías hablar conmigo? Y él tenía en su jacket. ¿Cómo se dice? Jacket. Jacket. Una jacket. Jacket. Un jacket. Un saco, hombre. Usted empieza a ayudarme. Mira a mí. Entra el hermano del matadero. Entra. Entra. Suda más. Suda más. Ayúdame, hombre. Tenía un jacket. Un saco. Tenía escrito aquí. Muerte del cristianismo. Death for Christianity. Espérate. Yo le dije. No, que no. No, que usted quería que hablar conmigo. Que muy, muy. Que tener miedo de ti. A ver. Aquí yo estoy. Y él bajó la cabeza de vuelta. Y seguía invocando al diablo. Yo le dije. Vine a decirte a ti. Que yo no tengo miedo de ti. Y te digo otra cosa. En el nombre de Jesús. Le iba a decir una frase completa. Cuando digo el nombre de Jesús. Solo mencioné el poder del nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Cuando mencioné. Se cayó del banco. Hermano. Solo le mencioné. En el nombre de Cristo. Se cayó del banco. Yo le miro. Como los mexicanos diría. Orale. ¿Tú qué traes? Ni hemos entrado en el ring. Ya te estás cayendo. Así diría los mexicanos. Yo le digo. Oye, ni entramos en el ring. Ya te estás cayendo. Te puse la mano. Ya caíste. No, que muy, muy. Yo le dije. Yo te ordeno. No te pido. Yo te mando. Porque el que está en mí. Es más poderoso del que está en ti. Yo te mando. Que quedes callado aquí. Y solo vas a salir de ahí. Cuando yo diga. Y cuando termine el culto. Y le doy la espalda. Y camino para la plataforma. La voz de Dios. Abrió mi corazón. Tú olvídate del sermón. Que ibas a predicar. Tú digas algunas palabras. Sobre mi sangre. Y verás lo que yo voy a hacer. He oído un piezo de Génesis. Y termina el Apocalipsis. En algunos minutos. Rápido. Desde la sangre de las pieles. Que Dios mató a los animales. Para cubrir a Danieva. La sangre de Abel. Del sacrificio. Bla, bla, bla. La sangre del altar. De Abraham, Isaac y Jacob. Bla, 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 bla. Todos levantaron altares. El pacto de sangre de Moisés. Con el pueblo. Que aspergió la sangre. Bla, bla, bla. Libro de jueces. La sangre de los sacrificios. Bla, bla, bla. Salmos. Los profetas. Bla, bla, bla. Mateus. Cristo en la cruz. Y Apocalipsis. Y esos venceros por la sangre del Cordero. Cada vez que yo mencionaba la sangre. No. Y él decía. Yes. No. Sí. La sangre en sí. La sangre nos dio victoria. La sangre nos dio amor ministerio. La sangre sanó nuestras enfermedades. La sangre destrozó el diablo. La sangre. La sangre nos purificó. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Le tomé el ametrallador. En 15, 20 minutos. That's it. Cuando yo estaba para terminar el mensaje. Se levanta el monstruo de este hombre. Y vino corriendo este hombre. Parecía un toro. Del tamaño que tenía. Y yo dije. Ahora es señor. That's it. Todo o nada. That's it. Y vino el mano. Como un duro hacia adelante. Hermano. Yo llegué a encuadrar el cuerpo. Como que dice. A ver. Arráncale. Ahora es. That's it. Va a derrumbar el punto. Va a derrumbar a mí. El agua. No va a pasar por arriba. Todo el mundo. Casi que le tomo el palito rojo ese. Orale. 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 Le hago así. Porque vino. No tenía el panuelo rojo. Pero tenía esto. Yo lo tomé la palabra. Y la puse delante de mí. Tomé la palabra. Y puse delante de mí. Escudo es tu palabra. Aquellos que te temen. Está escrito. Tomé la palabra. Dijo. A ver. Vente. Es ahora. Es todo o nada. Vente. Y este hombre vino. Y la sorpresa a mí. Hermano. Él vino y gritó. No. Era más un deseo de ser libre. Que cualquier otra cosa. Cuando vino corriendo. Cayó. Delante de la plataforma. Y gritó. No. Yo renuncio. Yo renuncio.